Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Os traigo hoy un ejemplo de un problema clásico que dan las correderas Agesia Arms de RWA Esta corredera es una auténtica pasada Funciona de maravilla, tiene unos acabados excepcionales De lo mejor que puedes encontrar en el mercado De ahí su precio Vamos al problema El problema que tienen está en el nozzle O eso dicen, no es real que esté en el nozzle Este es el nozzle original Si lo comparamos con este que es de Agesia Arms Que es el mismo sistema Veis que le falta aquí un cacho, se ha partido Está rota, vale Le pasa mucho a las correderas Agesia Se parte así No es un defecto de fabricación de la corredera Como están diciendo por ahí y tal El problema es el siguiente Si yo pongo este nuevo Dentro del housing Vale Lo monto dentro de la corredera No voy a poner ni muelle ni nada Solo para el ejemplo Está perfectamente colocado Entra de maravilla Está al fondo Y este juego Lo debería hacer perfectamente Pero no lo hace completamente Se queda atrancado aquí Y cuando se queda atrancado Por el efecto del blowback Al ser muy potente Sigue hacia adelante Y parte esa pieza Parte esa pieza El muelle ni siquiera funciona El muellecito Por eso ni lo he puesto ¿Por qué pasa esto? Pasa Porque esta pieza Esta parte de la pieza Golpea en este tornillo No sé si lo apreciaréis Ese que hay ahí dentro El del RMR En este caso No sé si es Es de un cliente Y no sé si es porque Han puesto un tornillo Que no venía O porque el tornillo Que venía no sirve ¿Cómo vamos a solucionar esto? Vamos a retirar el tornillo Que es este de aquí Que sujeta el RMR Y vamos a poner uno Un pelín más corto Nada Hay que medir con calibre Probablemente medio milímetro menos Con eso va a ser suficiente Y el problema solucionado Tened mucho en cuenta Esto en todas las correderas Que lleven el corte para RMR En todas Cuando pones un tornillo que no es Te golpean aquí los nozzles Y se parten todos En cualquier réplica Así que no es un defecto de fabricación Como están diciendo por ahí El problema es por el montaje De la pistola Cuando tenga terminada la pistola Os la enseño a ver Para que veáis como ha quedado Porque es un proyecto bastante chulo Bueno, un saludo